En un lugar tan especial como el Centro Habita Nacional, sin cantar una canción de un autor argentino, en este caso, y que habla de nuestra ciudad. En este caso, música de Astor Piazzolla y letra de Eladio Blasquez. ¡Para, para! No, para porque hice un cambio. Vamos con la once. No, sí. Toma. ¡Para, para! No, para porque hice un cambio. ¡Para, para! No, para porque hice un cambio. ¡Para, para! No, para porque hice un cambio. En esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal. ¡Para, para! No, para porque hice un cambio. ¡Para, para! No, para porque hice un cambio. ¡Para, para! No, para porque hice un cambio. ¡Para! No, para porque hice un cambio. ¡Para! No, para porque hice un cambio. ¡Para, para porque hice un cambio. ¡Para, para porque hice un cambio picante! ¡Para, para para mí! ¡Aplausos!